Agocha.info Son seis las muertes en el trabajo en Navarra, 44 en Euskal Herria y dos de ellas todavía siguen desaparecidas en el vertedero de Zaldívar. Nosotros y nosotras lo que queremos decir es que el último accidente laboral en Navarra con resultado de muerte ha ocurrido en falces y ha ocurrido en el sector de la agricultura, en el sector primario de Navarra. Por eso nos hemos concentrado aquí, para pedirle al gobierno dos medidas muy concretas. El sector de la agricultura es un sector duro con condiciones muy duras y muy difíciles y por eso es fundamental que controle y que establezca medidas de prevención en este ámbito y que sobre todo también dé formación a los trabajadores y trabajadoras. Esa es la responsabilidad, eso es lo que está en manos del gobierno de Navarra y lo que puede hacer. Pedimos al gobierno de Navarra, en concreto a este Departamento de Desarrollo Económico y a sus responsables políticos que dejen de mirar para otro lado, ante esta situación que es muy grave, que de alguna forma abandonen las políticas de concertación y de diólogo social que se muestran totalmente ineficaces para hacer frente a la siniestralidad y a partir de ahí pedimos que tengan en cuenta las propuestas que una y otra vez les hemos hecho desde los sindicatos que aquí estamos, en concreto de cara a controlar las condiciones y los incumplimientos en los centros de trabajo. Para eso es imprescindible conseguir ya la transferencia a la inspección de trabajo para aumentar sus medios y también aumentar los medios del propio Instituto de Salud Laboral de Navarra, que como se ha visto en esta crisis, esta emergencia del coronavirus, los medios son totalmente insuficientes.